Agarró sus cosas y se va ¿A dónde se va? Señorita Señorita China Señorita me está escuchando Último llamado Último llamado Ah ya Lo que me da risa es que muchos piensan que ah me voy Señor Pinto Traiga a la combatiente Se fue Señor Pancho Pinto ¿Cómo dijo? El señor Pancho Pinto de producción Se fue, se está subiendo a su carro A ver si alguien por favor puede Que salga el señor de una vez ¿Dónde está Agenda de Realty? ¿Por qué? O sea, ella tenía la licencia Obviamente de no participar en las competencias Por el problema que tenía Pero nadie le había dicho Ahí está justo Me parece una falta de respeto Que cuando yo estaba hablando 20, 29, 30, 29, 28, 27 Cuando de verdad yo le estoy dando una Le estoy mostrando un mapa Y otra chica viene y dice No, no puedo jugar, no puedo jugar Ya no juegas, vengo yo Vengo con mi certificado médico Te dio 30 segundos jefe Y acá se contabiliza Absolutamente todo Pésimo, pésimo Señor Pancho Pinto Es una orden Traiga la hora Quítenle la llave señor Y se va, y se va O sea que Bueno, si se quiere ir Pues que se vaya Supuesto está en juego Señor Pancho Pinto Ahí está Pancho Pinto Tiene que bajarla del carro Pancho Pinto Que parece a Pericles Es el que está justo parado Póngase adelante señor Póngase adelante del carro Cuidado con los niños Más bien que están ahí al lado Sí, no, fuera de broma Igual no lo estoy escuchando China, estamos China, estamos acá afuera Por favor Estamos en exteriores Si pudieras venir para acá No creo que se ha equivocado Va a pasear por el otro set todavía Sí, ya terminó combate China Gracias No, estamos en el otro set Estamos afuera En el set exterior de China A ver si te Si te apersonas Creo que la pastilla le ha hecho daño No, bueno Estaba Era una inyección Que se la pusieron En la pierna alta Porque ya no tiene Entonces No tiene una definición Esa parte, digamos Pero No se encuentro Pero está bastante fastidado Vamos a ver Lo que tiene que decir la China Al respecto Chinita, ven por acá Por favor A ver Pues de todos los meses Que tiene la China en combate La verdad que nunca la habíamos visto Así de fastidiada Así que Una besa Chinita, vamos Señorita ¿Por qué hace eso? Y usted por qué hace lo que me hizo Es una falta de respeto Que yo le esté hablando Enferma Porque de verdad he venido Me hubiera dado el lujo De quedarme a mi casa descansando Porque tenía un descanso médico Y se lo puedo asegurar Puede ir a la clínica de sal Y lo puede ver Yo he venido He cumplido con usted Y me parece una falta de respeto Que yo esté hablando Y usted diga 30, 29, 28, 27 Señorita Toda la culpa la tiene el señor Schuller Que fue el que contó Yo no conté Jefe Sí señor Acá no nos sabemos los graciosos En este momento Porque esto no es para burlar Usted fue el que contó No yo Sí jefe Pero esto no es para burlar Bueno, yo de verdad Estoy bastante fastidiada Ah, sí señor Sí, sí Me da bastante colera Me da bastante colera De lo que ha hecho Porque yo no pensaba Mostrarle el certificado médico Porque yo sí pensaba Jugar por mi equipo Y es verdad Ese certificado nunca llegó A la culpa La señorita No, lo tengo yo Bueno, pero está en su bolsillo Señor Dios lo va a buscar en su bolsillo Sí, pero yo le dije Que era verídico A ver, por favor Pasemos a la lectura No, esto es lo que me ha mandado Mi mujer a comprar Ahí está Ves, tú me lo tomas a broma, Piero No, me lo tomas a broma Tomas a broma Yo tomo las cosas en serio Acá está A ver Aquí en seriedad Acá está En serio, señor Schuller A ver, señor Clínica Vesalio Calle Número 140 Teléfono 618-9999 Unidad de chequeos médicos Calle Mercator Número 430 Código del médico, señor No, el doctor Luis Alvarado Indica que tiene una faringio No será de azangar o eso, ¿no? No, señor Acá En verdad es la clínica Vesalio No brome El día El día de hoy 6 de febrero Donde le otorga un descanso médico De tres días La verdad que como usted comprenderá La letra de los médicos Es bastante complicada Así que Lo que yo deduzco acá Es que no tiene nada Ah, no tiene nada No, no, no Si hay Si está enfermo Dice Faringo Faringo Tráqueo Faringitis Vasoidea Refrío Jefe, escúcheme Esos tres días de descanso médico Eran si yo tomaba pastillas Yo he dicho que me pongan apoya Ahorita en la tarde Ahora en la noche También me tienen que poner otra apoya Para mejorarme ¿Cuántos años tiene el doctor? ¿Quién le atendió? Tendrá Sus 53 años ¿O tendrá no? ¿Cuántos tiene? No sé Tendrá ¿Qué? ¿Cincuenta? Es que Eso depende Para saber Si el diagnóstico ha sido correcto o no Tiene que ver eso Es que de verdad Usted ya me está agarrando ¿Cómo, cómo? Me está agarrando a la broma No, no es broma, señorita Eso no es broma Es que parece que sí Es que te está burlando Y yo ya no sé qué decirle No sé qué hacer Me da cólera Yo tengo gripe Y estoy aquí Chefe, hagamos una cosa Para acarmar las aguas ¿Cuál, señor? Hay un reto que usted mandó A los chicos Que era conseguir sostener Pero de la mejor manera Si maldera un Israel No sabe lo que pasó Y luego conversamos Con este tema Por favor, un poco de seriedad Cuidado con los mocos Qué malo Hola, chicos Me encuentro en el centro de Lima Y el jefe me encomendó una misión Sí